Bien, no frenes Uy Mira el director como tiene a su alumno ahí ¿Cuántos somos? Dos La bicicleta de la jefa A esta bicicleta no le puede pasar nada La mía está camino a Antofagasta Y la Vale me dijo como Mi amor, podré ir a la salida Y yo así como que El nivel está un poco Cuático igual parece con las pistas Y me voy, me voy, me voy Ya señores, ustedes son los líderes hoy día Jugamos para arriba Trabaja cuando vas subiendo para arriba Te reí Juan, te reí No, ni nada El último salto no se hace Si, todavía no El último salto no se hace, es uno de madera Ya, la madera no se tira ¿Vamos? ¡Qué cuento! ¡Qué cuento, eso no se hace! ¡Qué cuento! ¡Qué cuento! ¡Tarimita! Un buen ladero de lado a lado ¡Contraperalte! ¡Atento ahí! ¿Cómo se te aparece al lado? Se te aparece mi frente y yo no la alcancé a cambiar ¡Cuidado con la tarima! Ricardo, necesitamos unos tips para la subida Para las subidas Brutales y sostenidas Porque aquí Rodrigo Lo perdimos Pedaleo más despacio obligadamente Y siento que pierdo menos fuerza Trato de mantener presión constante en las pieles Para no ir haciendo Como el jueguito Hay un detalle Así es presión para abajo y para arriba Pero aún no te cubren el punto muerto Y Según yo ese punto muerto Solo se lo hay haciendo Fricción para adelante y para atrás con los pedales Claro En eso me concentro un poquito Y trato de mantenerla más Porque al final acelerar y desacelerar Es perder la energía Sí, voy a ir a avanzar mucho más rápido Los cambios de ritmo son más fregantes Pero está brutal esta subida Esto es como un viaje turístico Bueno, está bacán Debe ser muy blandito Bueno, Alonso Si caes corto acá no pasa nada Es poquita la distancia Oye, con el Esteban no tocaste freno ¿Un vuelo no hay? Eh, con el vuelito pero no lo tiré Ya Volé como lo que iba con el vuelito La entrada ahí es pesa así Hay caletas de árboles que te amenazan Casi le pegue a uno con un hombro Apedalear, apedalear Hay que aprovechar el día Pero los veo todos bien paraditos después de la suya ¿Eh? Después de los 20 minutos de descanso Yo ir parando de vez en cuando para ver cómo van los cabros Si, los cabros nomás Ya, Willy Está ahí mucha excusa ¿Me dejáis pasar? Con permiso Sir William Yo lo grabo, tío Germán Muchas gracias, señor Dejándole el sabotaje ahí a Will ¿Ah? Partida en banda ¿Cómo se llama esto, Monterrey? Monterrey Monterrey Ricas curvitas, güey Voy a parar un pelito Dale nomás Dale William Eso Patas fuera, patas fuera Dale Andrés Dale Diego Atención Bueno cabros Bien en curva, bien en curva Bien cabros Vamos Atenta acá Está muy de lado a lado Está bacán Está muy bueno Wooo 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 No tan bien Vamos vamos La rodilla Vamos cabros Dale Rodrigo Me he echado para atrás Dale Mati Uy casi me he bajado el toque De lado a lado loco la acabo De lado a lado loco la acabo Todo bien? Si Como va Tommy? Bien Es asi? Todo el rato Bien Uy Uy Esta acuática la pista Vean Mira la escoba Uy Al filo de la muerte Que rico Que rico Cachate Filete Atento con la visera Cachate Se ha pasado Buena Diego Jajaja Si hay hielo Son un jabón la hoja Atento Bien Bueno Jajaja Dale Borja Muy bien chiquillos Se pasaron Bien Bueno bueno Con la fila En ¡Gracias! Vais super bien Vamos vamos Juan Dale Dani Bueno Gonzalo La cara de concentración ¿Son los últimos? Sí Sí ¡Vamos! 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 jajaja ¿como vais? parece que estoy pinchado dime que no estoy pinchado no ¿hay que subir o bajar? ya esa subida fue un trauma brutal ¿que paso? hay un saltito llegar y tirar, es como que caí a la derecha y no hay corto ¿y que altura tiene? ¿se puede? pero es como para tirarlo despacito al pensarlo demasiado tengo miedo ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? está rico jajaja 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 Bueno, me llamó Andrés. Andrés, ¿estás más abajo algunos, no? Demole. Conecta perfecto esa parte. Atravesado, enganchado. Calmado cabros, calmado, calmado. Buenas Ricardo, son detalles, ¡vamos! 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 Agáchate Nos quedamos andando un ratito el cortadito Me encantó esa roca lisa destapada con la lluvia Esos gritos vikingos lo dicen todo Hay que ir, siganlo a ellos Ellos saben La bicicleta de la lluvia ¿Para que hacer las weas mal? Es exactamente lo que nos dijo la marcha Le cayó la tierra al camino No quisimos escuchar Quisimos hacer las weas como la mía ¡Soldado que arranca! ¿Laura? Si, que va a traer videos Youtube Ah, estamos en esa No sé, pero está ya 6 metros más abajo Ah, perfecto Es como la de jardín Como que esa roca está más fácil Parece que la que vamos a hacer No sé No sé No sé No 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 sé No sé No sé No sé No sé No sé La tenéis super blandita ¿Cuánto pesáis? 85 Está blanda, blanda, blanda Vamos, estamos todos Vamos a tomar agua Cabrón Esto me queda enana Está super blanda pero esta rica de sensibilidad, esta bacan igual no voy a tomar la nada y ya está, ya está, ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Viene el cruza calle, Diego! ¡Tengo que apretarle! La tenéis sueltito. ¿Viene el cruza calle Tomás? ¿Qué pasó? Van a cruzar la calle acá, por aquí. Viene la calle. Cruza calle calle, viene la calle. Me dejó loco, me dejó mareado. Ah ya se, uno que esquive apenas que estaba como una rama caída así. y se te dice ¡pah! que medio mareado sin antibarra, sin guantes es un poco irresponsabilidad se levanta polpito dale Juan viene la calle, viene la calle como vamos? oh te pegaste la cabeza como vas Dani? vamos, vamos démosle, te sigo oh como te vota el circuito jajaja jajaja Ciro William jajaja enrealado ahí ¿todo bien? jajaja jajaja al terremita jajaja jajaja ¡Todo bien! ¡Oh, Ramón! ¿Ramón? ¡Oh, no veo una! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eso estuvo intenso, estaba buena Esa parte estaba brutal, le pegaste algo Muy fuerte, tenes sangre por el lado de adentro Es un buen brillo Esta buena la pista Esta rica, esta exquisita Todas las pistas te agarran y te dejan así ¡Otra! ¿Cómo va esa maravilla? Tío Germán, ¿qué pasa William? ¿En qué momento da la foto? ¿Cuánto dice 10, 9, 8? Hay que apretar el botón para que saque la foto A verle a la weá 3, 2, 1 Grupo bueno Acá cae otra bicicleta Acá cae una más Ya, yo me subo para abajo Te rompe, te raja ¿Bicho? ¿No va ahí? Sube esa, acá Y Germán que sube la otra Como yo apoyé en el piso de ruedas Germán no lo puede creer Y estoy adentro con la motivación Y arriba no cabí La vale estar con calambre ¿Qué pasa con mi bicicleta? Mándale una foto Esto se me ocurre que puede ir ahí ¿Entro hay espacio o no? No entro hay espacio Sube la bici pero no sube el mati Cuidado, gol de Squash Sang Jong Power Esta Ngong tira tanto Tira Me la tiría ahí caminando Un chancho Ahí ya salió Tranquilo Estara todo bien. Tu tranquilo, nada va a pasar. Nada va a pasar. Salió debajo de tu rueda. Fui. Ui. Oh. 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 Rock Garden. Switchback. Ya? No, no, no. Se pasa el senderito. Venia ahí fuerte. Ya. Acá hay un switchback. Más o menos para ahí. Wow. Wuhuu. Jaja. Wuhuu. Oh, la Wabagan surfeando para abajo. Esperamos seguido. Wuhuu. La zorra. Eh, Lloro, esperemos un poquito acá. Cuidado chiquillos. Dale Tommy. Te metieron en una zanja empinada. Pero después el peral te ataja con todo. Bien, no frente. Uy. ¿Todo bien? Todo bien. Estabas ahí bloqueando mucho adelante. Si. Ibai super bien, pero bloqueaste mucho adelante. Dale Andrés. Eso. Bien. Eso. Bien. Le soltó harto. Bueno. Eso. Eso. Pilotea. Perfecto. Super bien. Eso. Bien. Cuélgate el freno atrás. Wup. Oh. Zafada buena. Como que al final no quisiste tirarte. No. Mucho freno. Abort. 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 Por lo que te he visto andar Diego lo podía hacer sin ningún problema. Confiado nomás y mira para donde vais. Participarte. Está ahí. Bien. Uy, muy bien. Bien. Échate para atrás y todo saldrá bien. Estás ahí demasiado echado para atrás. Estás ahí demasiado echado para atrás. Estás ahí como que estaba muy echado para atrás y como que no podía doblarle. Claro. Sentado en la rueda. Va. Hermoso. Bueno. Lejos. Lo más épico el piscinazo del Javier, weón. Bien. Los frenos. Ya cabrón. Esta acuática está quebrada, weón. Está muy bonita. Las meas rocas, weón. Oh, no veo nada. Cacha. Un agua bacana. Un agua bacana. Un agua bacana. Oh, casi la pierdo con la mano. En ese tronco. Oh, weón. Zafé con todo, weón. Oh, zafé. A ver, me quiero tirar esto, weón. No tiene ni una esencia. El apoyo por Ale. Oye, la pude perder de una manera. Al guón que le pegué, me podría haber sacado el manubrio ahí. ¿Sí? Sí. Buena. Derecho tenéis que saltar. Hay una izquierda o derecha que podéis pasar andando. Bye. Bien. Bien. La chuntaste junto entre medio de las dos rocas, weón. Es que salte muy allá, weón. Sí, te quedaste por encima de acá. Ya, tengan en consideración que hay dos rocas carnazas al lado derecho. Para que no caigan contra ella. La tiré y al final casté que la había cagado. Eso, después yo la salté y caí acá. ¡Woo! Hubiera sido esta hueá, weón. Hay que hacerlo de nuevo. Vamos a tratar otra línea. Esa está buena, weón. Está directa. ¿Liraste por la derecha o por la derecha? Full derecha. Full derecha. Sí, como que caí en una recepción. Bien. Ahí hay que pasarla, ahí hay que pasarla. Uy. Más manos al palto. Uy. Sí. Sí, pasó esta quiebra hasta la raja. Uy, Landry. Sacó toda la maleza ahí. Dejó limpiecito. Zafó. Se no rebotó contra el borde. La roca no la dejaron carse. Muy a piso. ¡Pah! No, de vuelta. Se pasaron las pistas, weón. Están bacanes. Bacanes, bacanes, bacanes. Y hay unas pasadas que yo las veo y son tremendas pegas. Ese ladereo que traíamos para acá. El corte del cerro a pulso. Es meterte un metro para abajo. Oh, qué rico el tobogán, weón. ¡Woo! ¡Fondo! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo entró con el ancla tirada! No alcancé a grabar eso. ¡Dale, Tommy! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pasan tan rápido por acá que los pierdo, weón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! La cago de esa, weón. Está muy bien hecho. Da susto esta roca así. ¡Oh, oh, oh! No, no, no. No, no, no. ¡Oh! Zafando. Un poquito más de velocidad y determinación para volar ahí. Esa roca está en carnaza Esa horquilla, esa horquilla zafó Le sacaste el musgo así ¿Estás bien? Te vi pasar volando entre medio de la roca ¿Estás bien? Si, con el manurio en el árbol ¿Todo bien en serio? Te vi volar con las patas así Oh loco Y yo cuando te vi volar dije Le pegaste a esta hueá? Ahí está Conchate Está acuático meter la bicicleta ahí Solamente la bicicleta le pega, no te mueve el cuerpo ¿Cachai? Tú te quedas quieto y dejás que la bici pegue rebote Pegue la rueda trasera Y después tú estabilizás nomás En el fondo absorbí el golpe de la bicicleta Y nunca se levantó Tú la bajás Tienes que buscar un punto para pegarla a la roca Sí A ver, nos quedamos sin batería de la GoPro Y ya no queda luz Este día ha estado brutal Oh, jugado weón La chicana Es pelúa Es súper difícil Sin pegarla a la bici No 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 Ando con cortaviento Y un chale con polerón así como esto Delgadito Ya, perfecto Sí Yo tengo otro polerón en la camioneta por si tiene un frío Buena Pero este que es más chico que la cresta Está ahí El borde debe estar así, transpirando a Brigia ¿Cómo estuvo? Estuvo Canelo Tan épico, tan bien usado todo Que nos quedamos sesionando caleta de lado a lado así Está Brigia, está bacán Buena, buena, buena La cagó Toda la parte antes del wallride me enamoré Te subí a todo y después ese wallride épico Ese wallride William Wall Saludos para el YouTube Saludos para el YouTube Uh, está suelto Mi espalda Mi espalda La bici fue a esperar ¿Dónde está? Estaba muy suelto ¿Qué pasó? Oh Oh ¿Estás bien? Sí, creo que sí No sé cómo estará mi espalda Oh Tengo una espina en este rayo, ¿no? Sentí un par Sí, calmado No sé qué, me subí muy arriba Y de repente sentí así Fuuu Sí, ya vamos, weán Eson Esos No sé No sé si Sangre en este rayo borgesetzt Si Primero